La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 8, versículos 5 al 11. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole, «Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Jesús le contestó, «Voy yo a curarlo». Pero el centurión le replicó, «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, «Ve y va», y al otro, «Ven y viene». A mi criado hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, «Les aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con tanta fe». Les digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira. Alguien me decía por allí, «Padre, ¿no hay otro saludo que no sea de paz y bien?». Y yo le respondía, «Pero es que eso es lo que necesitamos. Eso es lo que nos enseñó Jesús, San Francisco de Asís y otros santos de la iglesia. Que la paz y la bondad es lo único que puede salvar realmente nuestras vidas». Hoy, el Evangelio de San Mateo nos presenta el relato de un centurión que está en Cafarnaún, una aldea considerada de pecadores a orilla del lago de Genesaret. Jesús había convertido este lugar en el epicentro de su actividad evangelizadora. El centurión se acerca y ruega por uno de sus criados enfermo. Y cuando Jesús propone ir a curarlo, el centurión le dice algo admirable. Algo que simplemente, tal vez, no entra en nuestras mentes. Que dé una orden de curación y su criado sanará. Que él no es digno de que Jesús entre en su casa. Que así como mandan los oficiales del ejército y sus órdenes se cumplen, ¿con cuánta más razón se cumplirá la palabra de Jesús? Tan admirable es esta respuesta, que el mismo Jesús la alaba y anuncia la entrada en el reino de muchos paganos gracias a ese tipo de fe, a ese tipo de confianza. Tan admirable es que seguimos repitiéndola cada vez que celebramos la Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Confesamos nuestra indignidad para que Jesús venga a nosotros en el pan consagrado. Le pedimos que pronuncie sobre nosotros la palabra solemne y todapoderosa de salvación. Somos los descendientes de los paganos, que nos disponemos con fe a celebrar el nacimiento del Mesías. Y eso es el tiempo de Adviento, un tiempo de fe, de adhesión incondicional a la enseñanza de Jesús, de humilde expectativa de su venida a nosotros, sabiendo que somos indignos de su visita. Un tiempo de intensa oración, tan intensa y confiada como la del centurión, pidiéndole a Cristo que venga a curar nuestra parálisis, nuestra enfermedad, todo aquello que nos impide ponernos a servir a los hermanos, por egoísmo o indiferencia. Hoy le pedimos al Señor que avive en nosotros la fe, en este tiempo de preparación para la gran celebración de Navidad. Esta será la mejor luz que adorne el pesebre de nuestras vidas, el mejor regalo que podemos dar a los demás, el dar testimonio de nuestra fe en la omnipotente palabra de Jesús. Dios te bendiga, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.